hola mi nombre es marcela vargas y quiero a través de este vídeo invitarlos a vincularse al movimiento vida sana y hacerse coach en aromaterapia para que puedan compartir el bienestar que nos dan los aceites esenciales y desde el conocimiento poder hacer que otras personas entren en este mundo de bienestar